Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. La ciudad la necesita, como también en los próximos meses se está estudiando la apertura sobre Ruta 22 de Calle Misiones y Chubut. Así que esto es todo un plan del mejoramiento en la circulación vehicular que estamos llevando adelante en la gestión del Intendente Quiroga. Estamos en un punto equidistante de lo que es el acceso a la ciudad de Neuquén por Santa Teresa y el otro paso a nivel que es Alem. Bien, las obras que se van realizando permiten generar otras hipótesis de trabajo. Por ejemplo, esto se piensa a partir de la obra que se hizo en el Derivador Alderete. El Derivador Alderete está prácticamente tres cuadras de acá. Entonces nos permite hacer esta obra que a su vez tiene cruces sobre la Ruta 22. Y obviamente esto compensa también los cruces del Parque Central que se van a hacer en el segundo semestre de este año. Esta es la importancia que tiene esta obra. Y hacer esta obra nos permite también pensar en poner manos únicas, por ejemplo, en Alén o Borlengui. ¿Verdad? Que sería la par y de esa manera también mejorar la circulación, como nosotros decimos. Aumentar la circulación del vehículo, pero con mayor seguridad. ¿Qué características va a tener? No, va a ser un paso a nivel tradicional, como tiene la ciudad de Neuquén, por ejemplo, en calle Gatica. Ni más ni menos que ese tipo de señalización. Yo era concejal de la oposición en el 87, cuando ya los vecinos de esta zona pedían una buena comunicación en la orientación norte-sur. Esta es una ciudad que funciona este oeste, tenemos todas las arterias de jerarquía que facilitan la comunicación. Cuando nos tenemos que trasladar norte-sur, ahí se nos empieza a complicar el tema. Yo me acuerdo que cuando tuve la osadía de abrir las calles en el Parque Central, la verdad que todo el mundo lo consideraba una herejía. Y hoy prueba está de que esto era indispensable. Por lo tanto, esto está enmarcado en la necesidad de mejorar la comunicación en esta orientación. Norte-sur, que es donde la ciudad tiene serios problemas. Tenemos, por un lado, la Ruta 22 con la Multitrocha, y por otro lado, las vías. Así que hoy hacer Copahue-Borlengui es dar respuesta a un reclamo de décadas de la ciudad de Neuquén, de los vecinos. Y recordemos que hay mucha gente que diariamente viene a realizar su actividad en Neuquén y que viene de Chipoleti. Esto significa una sobrecarga siempre en primeros pobladores y en independencia. Y esto obviamente va a mejorar mucho. A las aperturas de las calles del Parque Central, que es Misiones y Santa Cruz. Santa Cruz, van a tener su correspondencia con la apertura sobre la Ruta 22, de tal manera que esto nos permite descongestionar, por un lado, Tierra del Fuego, y por otro lado, la avenida. Municipalidad de Neuquén, Intendente Horacio Quiroga.